Toyota estaría considerando fuertemente fabricar una pick-up pequeña basada en el Corolla para competir contra la Ford Maverick y hacerle un espacio arriba a la Toyota Stout. Una camioneta basada en el Corolla sería una realidad poder tener sentido de que pueda ser un apetitoso plato para los Estados Unidos por las camionetas pequeñas. Si, no me escuchaste mal, Toyota podría estar considerando construir una camioneta basada en el Corolla a medida que expande su línea y ve otros horizontes, está avalando toda clase de oportunidades y posibilidades. Si bien podría sonar muy extraño el Corolla y también al lado una pick-up en la misma oración, en realidad tiene mucho sentido, dado el rápido crecimiento del cemento de las camionetas compactas y lo que se ha vivido con el Toyota Corolla Cross. Explico, el Toyota Corolla Cross es un vehículo que también utiliza la plataforma del Toyota Corolla pero tiene una suspensión muchísimo más levantada con respecto al suelo, inclusive también en algunos casos podría tener tracción integral, viene en versiones híbridas y a gasolina y es un rotundo éxito en un montón de países de América Latina y del mundo entero. Es por esto que Toyota se ha dado cuenta de que la plataforma del Toyota Corolla de su nueva generación puede ser utilizada en un montón de camionetas, autos de todo tipo y da su versatilidad y habilidad para poder acoplarle cualquier tipo de chasis. Pero lo que pasa es que el éxito de las pick-up compactas crece y crece. Dada la popularidad de la Ford Maverick, la Hyundai Santa Cruz y la nueva Ram Rampage que llegará al mercado estadounidense muy pronto, no sorprende que Toyota quisiera apropiarse del mercado con algo más que solamente las Tau, ya que sea su propia camioneta más pequeña. Sobre todo porque la Toyota Tacoma alguna vez fue la reina de las camionetas pequeñas utilitarias. Desde entonces ha crecido para ganar los zapatos de mediano tamaño, pero Toyota ha descuidado un montón el segmento de las camionetas pick-up pequeñas, especialmente con la demora de la llegada de la Toyota Stout al mercado mundial. La plataforma del Toyota Corolla es excelente por un montón de cosas, tanto la Maverick como la Santa Cruz se basan en la placaña plataforma Univody, de tracción delantera flexible de cada marca, en lugar de un chasis de camión de carrocería sobre bastidor más grande que llevan las camionetas más grandes y por lo general las más comercializadas. Entonces, Toyota usaría la misma plataforma que el Corolla y que el Corolla Cross para llevar una tolva trasera y convertir así de su Corolla en una pick-up. Cuando está equipado con sus respectivos paquetes de remolque, el Maverick es capaz de remolcar 4.000 libras y la Santa Cruz puede remolcar hasta 5.000 libras, pero el Corolla Cross solamente puede transportar 1.500 libras, así que podría esperar un poco de refuerzo en esas chasis si Toyota quiere hacer una camioneta de transporte competitivo, porque sí, el Corolla Cross no vendría a ser un vehículo de estas características y Toyota podría mejorar la suspensión y la resistencia trasera en su versión pick-up. Además, será una camioneta 100% fabricada en Estados Unidos, ya que el Corolla se fabrica en Mississippi y el Corolla Cross se fabrica en Alabama, por lo que si una camioneta basada en el Corolla terminaría llegando al mercado mundial, debería fabricarse también en los Estados Unidos, pues simplemente modificándole un poco el chasis. Si tales informes son ciertos, la próxima expansión de productos de Toyota no solamente se limitará a una camioneta basada en el Corolla, también se dice que habrá un SUV eléctrico de 3 filas de asientos que se venderá junto con el Grand Highlander que acaba de salir para el mercado norteamericano, que este es a gasolina. Pero además también habría una alternativa 100% eléctrica del Toyota Camry y un crossover basado en el nuevo Toyota Crown que ha sido presentado hace muy poco. Las camionetas compactas, especialmente las pick-up, están de moda ahora y con larga popularidad la Tacoma es un vehículo que ha estado demasiado tiempo conseguir a Toyota junto a nosotros y ya le toca subir de nivel para competir con la Ford F-150 o la Ford Ranger y ya dejarle las camionetas pequeñas a otro segmento de autos, que por supuesto, Toyota utilizando su reconocidísimo nombre Corolla podría traer también una fórmula bastante parecida a lo que fue la fórmula con el Toyota Corolla Cross porque mucha gente comenzó a ser escéptica. Muchísimas personas dijeron no es posible que Toyota pretenda traernos más de lo mismo, pero miren, ahora la gente está comprando un montón de Toyota Corolla Cross en todo aspecto de la palabra, desde gasolinas hasta 100% híbridos, desde sus paquetes más básicos hasta los paquetes más complejos y costosos. El Toyota Corolla Cross es un verdadero éxito de ventas y un verdadero éxito entre las personas que estén buscando una camioneta citadina, tracción delantera y tranquila, especialmente a las personas que les gustan las camionetas cerradas, que están un gran porcentaje de la población, pero Toyota está buscando ahora, especialmente enfocada en el mercado norteamericano, traer pick-ups de todo tipo. Ahora vamos a tener al Toyota Stout, un vehículo bastante simpático, bonito, agraciado, pero Toyota considera que necesita algo todavía más pequeño, que comparta plataforma con el Corolla y el Corolla Cross, que son extremadamente populares. Entonces dijo, hey, porque no transformo el Corolla, le parto la parte de atrás, le quito este segmento de atrás y le hago una pick-up un poquito más capaz de cargar lo que puede hacer, porque el Corolla Cross en verdad no puede cargar mucho, el Corolla muchísimo menos por el reducido de su maletero, pero aún así podríamos encontrar una pick-up interesantísima, muy, muy bonita, bastante chévere, muy medida también para la ciudad, es decir, una camioneta que se parezca un montón a la Hyundai Santa Cruz, que podemos esperar que sea bastante buena dentro de la ciudad, muy bien equipada por el hecho de que utilice la plataforma de Toyota Corolla, y veremos una nueva generación, tal vez también del Toyota Corolla Sedán, que para mantenerse actualizado va a hacer un nuevo facelift, y junto con ese facelift nos van a traer un facelift del Toyota Corolla Cross, y también la presentación oficial del Toyota Corolla Pick-Up, que no sabemos exactamente cómo es que se va a llamar, llamémosla simplemente Toyota Corolla Pick-Up 2024-2025, que pronto será pues puesta en marcha, no de manera de presentación, sino de manera ya de desarrollo, de investigación de mercado y por supuesto de investigación y cómo se comporta el vehículo en las vías de los países, donde por lo general hay las trochas que la gente está buscando pasar, repito, Toyota utilizaría la misma plataforma que el Corolla y el Corolla Cross, cuando esté equipado con sus respectivos paquetes de remolque, va a ser un auto también excelente, porque va a poder cargar remolques, un montón de cosas, no tan grandes como los Toyota Tacoma, y en general vehículos más grandes, pero va a ser un auto muchísimo, muy bien preferido por las personas, porque en general dentro de las ciudades, ¿qué queremos cargar? Queremos cargar compras, queremos cargar algunas que otras cosas, algunos que otros aparatos no muy grandes, y para ese propósito no necesitamos un vehículo tan costoso, tan grande, especialmente si es que vamos a tener la tolva siempre vacía. Este vehículo va principalmente direccionado a personas del día a día, regulares, comunes y corrientes, que tal vez tengan un pequeño negocio y necesiten transportar algunas cuantas cosas, esta va a ser la camioneta ideal, porque además de todo va a ahorrar combustible y va a cargar bastante rápido. Es por esto que en absolutamente todas las versiones vamos a encontrar un motor bastante pequeño, muy parecido, lo más probable es que sea el mismo motor que el Toyota Corolla modificado para que tenga un poco más de torque, pero vamos a encontrar un auto, repito, versátil, fácil de parquear, fácil de conducir, así como la Hyundai Santa Cruz, que es un auto realmente ideal para aquellas personas que trabajan, por ejemplo, tienen un restaurante, tienen ahí alguna tienda de abarrotes y no tienen que cargar tantísimas cosas como para necesitar una Toyota Hilux, y están buscando más bien algo más pequeño, citadino, medido y responsable, no solamente con el medio ambiente, sino también con sus bolsillos y con el gasto de combustible que representa tener una camioneta de pick-up. Es por esto que bajo mi perspectiva personal, la Toyota Corolla Pickup junto con la Toyota Corolla Cross van a ser excelentes opciones para las personas aquí en un futuro, especialmente, repito, para quienes no necesitan una pick-up descomunal, brutalmente grande, increíblemente descomunal, pero que no quieren comprarse una Volkswagen Sabero o algo por el estilo, porque consideran que son vehículos demasiado básicos y quisieran tener algo un poquito más bonito, un poquito mejor equipado con el delantero trasero, con un buen diseño, pues aquí va a estar y va a entrar a tallar el futuro Toyota Corolla Pickup, que repito, esta no es una noticia realmente oficial, no es un anuncio ni de ninguna manera, por eso no tengo imágenes ni videos oficiales para mostrarles, pero está en los planes de Toyota, entonces pronto, para darnos una camioneta 100% hecha a partir de el Toyota Corolla, y va a ser una camioneta pick-up. ¡Suscríbete al canal!